Hasta que probamos por la cinta, la droga de la pared se instaló en la zona donde se volvió. Hoy vamos a seguir con los campos, pero no olvidemos como un hijo. ¿Qué te recuerdas? ¿Cero qué? ¿Eres de la tierra de la nación, Cherokee? Sí, vengo de los territorios de Oklahoma. ¿Cuál es tu trigo? La paz. ¿Apache? La nación la paz está muy viejo. La paz. La paz.